hola a todos este mes de octubre la línea manga va a tener dos distribuciones una primera tanda a principios de mes que es la que os voy a presentar hoy y una segunda con algunos títulos muy especiales que nos guardamos para finales de este mes para la última semana del mes de octubre así que no me enrollo más y adelante alemania 1940 neum es un niño aparentemente normal que vive en un tranquilo pueblecito que un día de la noche a la mañana acaba arrasado por un escuadrón de las ss tan sólo neum y uno de los granjeros que trabajaba para su padre consiguen escapar con vida pero qué ha pasado porque han masacrado al pueblo en realidad el motivo es el propio neum porque no es un niño normal sino que forma parte de un secretísimo experimento en el que han usado material genético del mismísimo führer de adolf hitler para crear las 13 especímenes a 13 niños aparentemente especiales este es el primer manga de tsutomu takahashi que incorporamos a nuestro catálogo pero no va a ser el último si ya le conocéis de su obra anterior publicada en españa por sido no tengo que explicaros mucho más si es un mangaka nuevo para vosotros os aconsejo que le echéis un ojo porque su dibujo es espectacular la narración gráfica es alucinante y como habéis visto la historia es mucho más que interesante a título personal una de las cosas que más me gustan son las historias cortas considero que es la marca de un gran autor el ser capaz de en un puñado de páginas contarnos una historia que nos transmita a algunos personajes que nos hagan sentir sea bueno o sea malo y en este sentido como no que os voy a decir y ni asan es un maestro ya hemos publicado varios recopilatorios de historias cortas de él y este mes os presentamos uno más una antología de historias cortas todas ellas bastante recientes que recopila 13 relatos inéditos hasta el momento en españa en el que podemos ver el gran rango que tiene este autor antes de que itadori ingresar en la escuela técnica de hechicería ya tuvieron que lidiar con otro alumno bastante especial nos estamos refiriendo a okotsu y son sus aventuras las que podremos ver en esta precuela de jujutsu kaisen titulada jujutsu kaisen 0 un volumen que si os gusta la serie principal seguro que os va a gustar y si no es una buena manera de introducirse en esta nueva historia de gege akutami y también tenemos segundo y último volumen de pokémon hair gold source silver donde oro por fin consigue encontrarse con plata y cristal para enfrentarse a los cuatro directivos del nuevo team rocket que pasará en este volumen esta primera semana de octubre también recuperaremos algunas de las series que se habían quedado en barbeche debido a la situación tendremos volumen 16 de fire force también tendremos por fin el 36 de the seven deadly sins y el 15 de dimension w así como algunas continuaciones muy interesantes como nuevo volumen de ataque a los titanes la blanca nieves pelirroja y muchos muchos más que como siempre ya sabéis que soy muy pesada con este tema podéis consultar la línea completa en cuando sale y hasta aquí nuestra primera tanda de novedades que os recuerdo que estarán a la venta el nuevo de octubre a finales del mes de octubre tendremos una segunda tanda pero esa estará en otro vídeo hasta pronto la primera tanda de novedades que se han quedado con la venta el mismo tiempo de estar en el Gracias por ver el video.